Mi nombre es Otavio García, tengo 68 abriles, estamos en Ciudad Bolívar. Yo me levanté a las 8 de la mañana, me hice mi rutina, buscar el desayuno, salir a la calle a ver qué se ve. Nos tiene un poco mal acreditados la misma radio por ser Ciudad Bolívar, pero estamos bien. Fui ayudante de camión, es el día más feliz para mí, todos los días. Lo más promordial es la seguridad de la ciudad, que usted pueda andar tranquilo por cualquier sitio. Les mando un saludo y que siempre aquellas personas que se sienten supremamente altas, que miren a los demás, que no somos ninguna cosa rara, que siempre somos las mismas personas. Y gracias a Canal Capital, que siempre está activo en estos sectores, partidamente marginados.